Aquí estamos en el stand de Mujer, Mujer.com.pa, en la feria del Atlapa Fashion Week Panamá 2015 y tengo el honor, estoy muy emocionada de que tengo una super fashion blogger, además de Honduras, pero residente en España, Atenas Hernández, bienvenida, que emoción tenerte aquí por Panamá. Ay, muchísimas gracias, la verdad que en dos días ya me siento como panameña, la gente es tan amable, toda la feria ha sido una experiencia inolvidable, de verdad que la he pasado espectacular. Qué rico, qué rico, cuéntame algo, ¿hace cuánto comenzaste, qué te inspiró y hace cuánto comenzaste en este mundo de los bloggers? Bueno, comencé oficialmente hace dos años, pero ya llevaba un año antes preparándome para trabajar en esto, la verdad sí fue un blog. ¿Cuántos años para trabajar? Un año, o sea, no es como, sí, tres, la verdad, no es como que un día me levanté y dije, ok, voy a abrir un blog, sino que estudié bien todo lo que era las redes sociales, la moda, yo soy, bueno, licenciada en Relaciones Públicas y Comunicación, pero yo siempre he dicho que todas las bloggers somos diseñadoras frustradas y si te fijas bien, todas las bloggers terminamos haciendo colaboraciones. En dos semanas voy a hacer mi primer lanzamiento con unas carteras en Honduras, estoy sumamente orgullosa con una marca hondureña que se llama Danilos, entonces la verdad estoy súper contenta, como te digo, van surgiendo cosas, van surgiendo ideas y colaboraciones que si tú ves que van con tu marca y con tu personalidad, tú las aceptas y a la mano de Dios que todo salga bien. ¿Crees que de igual forma hay mujeres y hay personas que son fashion bloggers y que no tienen esa aspiración quizás de ser algún futuro diseñador? ¿O si sientes que es como que forma parte de que en la generación en la que estamos ahorita, en el 2015, es como un print que le prepara a un diseñador? Pues mira, tiene que ser, tú de verdad, si sos una blogger y si esa persona de verdad es una blogger de corazón, muchas personas lo hacen por la atención, por los regalos gratis, la verdad, ser una blogger tiene muchos pluses, o sea, los diseñadores quieren trabajar. ¿Cuáles son los mejores? A ver, los mejores, ¿qué? Los de ser bloggers. Los plus, bueno, te invitan a Fashion Week Panamá, te dan primera fila, conocen nuevas ciudades, este año, bueno, este año he cubrido Colombia Moda, Fashion Week Panamá, Fashion Week New York, Fashion Week París, Fashion Week Madrid, entonces ya a medida que va creciendo tu blog, empiezas a trabajar con diseñadores, bueno, ahorita, hoy en la mañana hice una colaboración con tu amigo de Latinoamérica, o sea, poco a poco, poco a poco vas, claro, poco a poco tú vas haciendo buenas conexiones. Ahora, no se trata de solo venir y posar en la foto, sino que tienes que estudiar, si ponle, ahorita que estoy ahorita en Panamá, antes de venir al Fashion Week tienes que estudiar qué diseñadores van a estar ahí, qué diseñadores internacionales, ahorita me di cuenta que detrás de una de las diseñadores de Panamá son unas mujeres indígenas las que vienen detrás de estos diseños, luego me di cuenta que otra de las diseñadoras de acá tiene una finca y ella trabaja con cuero, o sea, que tú dices, o sea, de verdad, tienes que hacer tu estudio, tienes que estudiar, no es que vas a decir, bueno, esta diseñadora me gusta porque es mi favorito, o sea, tienes que estudiar de lo que vas a estudiar. Ay, es trabajo de mano, es trabajo artesanal, ¿tu trabajo va a ser artesanal? Sí, es artesanal, es todo, es hecho en Honduras, 100%, aunque ya me considera una blogger internacional y resido en Madrid, mis raíces siempre van a estar en Honduras y todo el apoyo que yo le pueda dar el talento hondureño siempre lo va a tener de parte del blog. Muchísimas gracias, Atenas. Para finalizar, lo que quisiera es, para todas aquellas panameñas o latinoamericanas que viven en el trópico y que estamos siempre como adaptándonos a las nuevas tendencias, a las nuevas temporadas y que no tenemos estaciones, no tenemos inviernos, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué nos puedes tú recomendar como Fashion Blogger? ¿Cómo podemos adaptar estas temporadas a nuestro clima y a nuestro? Mira, eso es algo bien difícil, cuando yo vivía en Honduras me ha pasado lo mismo, pero como yo viajaba, yo sí podía expresarme en las estaciones porque iba a otros países que sí tenían otoño e invierno. Nosotras, las latinas y las personas que viven acá, es muy difícil hacerlo porque, claro, yo ahorita venía para acá y arreglé todos mis looks y mis outfits. Luego, cuando hablé con una blogger de acá, me dice, le digo, ya tengo preparado el chaleco de piel, de puffer, que no sé qué, y tengo preparada, no sé, Atenas me dice, me manda un video sudando, hace un calor, entonces, bueno, tengo que adaptar la moda que es ahorita, que es una de las cosas que hice hoy, si tú me ves, ando botas negras, pero ando sin mangas, ando algo cortito, o sea, tú tienes que saber adaptar la moda. Exactamente, mira, exactamente, no vas a venir acá con una piel y te vas a poner un abrigo, no, pero puedes adaptarlo con una carterita que ahorita lo que está de moda que son las pieles falsas o las pieles y todo, o puedes usar el que uno dice, pero tú cómo puedes usar algo que es el cuero, unos pantalones de cuero en verano. Si te fijas, mis pantalones son de cuero en frente y son de algodón atrás, o sea, tú tienes que saber adaptar la moda. Y claro, estoy calientita de abajo, pero de arriba estoy súper fresca, también los lugares acá tienen mucho aire acondicionado, entonces puedes trabajar con eso. Y te montas de un carreto a otro y ahí aguantas. Exactamente. ¿Te pondrías algo así? Claro. Yo soy full denim, a mí, yo por mí vivo en jeans todos los días, o sea, full el jeans siempre, el denim es algo espectacular. Y me encanta, mira, tú andas unos zapatitos que son de, son otoño, son otoño invierno y tú los has adaptado con una faldita y una camisa denim perfectamente, así que, que felicito porque tienes aquí toda una faldita. Ya puedo morir, mentira, puedo dormir tranquila. Muchísimas gracias, Atena. Ahora invita a todo el mundo a seguirte en todas tus redes sociales y por supuesto tu próxima marca que ya viene, me lanzan. Claro que sí, bueno, mi blog es www.atenashernandez.com, mi Instagram, mi Twitter, mi Snapchat, todo es Atenas Hernández, así que me pueden buscar igual en Google, Atenas Hernández, salen todas mis redes sociales. Mi colaboración con Danilo's Fine Leather sale en dos semanas, igual lo podrán ver, sí, o sea, estoy súper nerviosa, igual lo podrán ver en la página de internet de www.danilos.com o www.atenashernandez.com. Muchísimas gracias, bellísimas. Gracias a ustedes y gracias a todos los que nos están viendo.